¿Qué es la educación inicial? No es igual lo que hace en Puerto Viejo que lo que hace en Mánica. ¿Por qué no es igual? Porque todas esas acciones tienen que ir dándose en relación a ese entorno, a esa familia. Aquí estamos planteando que el juego es el reflejo de la cultura. ¿Qué piensan ustedes? ¿El niño a qué juega? A lo que ha visto. ¿El niño cuando empieza a hacer el juego simbólico? ¿El niño a qué juega? A la mamá, al papá, al doctor, a la profesora, al señor del bus, a todo lo que hay en su cultura, en su entorno. Y así nosotros aspiramos que lo haga también de una manera diferente el que vive en un lugar o en otro.